¡Estamos de regreso! Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información de espectáculos, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que abajo el telón se despidieron dos grandes, Silvia Pasquel y Rocío Banquel. Pues se despidieron del escenario de Rosa de Dos Aromas. Ellos nos platican el motivo y además, ¿qué diría su papá de verlas trabajar juntas? Estaría feliz. Entre aplausos y risas, la puesta en escena Rosa de Dos Aromas terminó temporada. La obra es protagonizada por Silvia Pasquel y Rocío Banquel, quienes agradecieron el cariño del público durante estos meses en el Teatro 11 de Julio. Pues mira, esa es la intención, ¿no? Que el público se divierta, que se la pase bien. Nosotros hacemos lo mejor porque esto suceda y creo que parte del éxito es que a la gente le interesaba vernos a las dos juntas, ¿no? Y que ella tiene su público, yo tengo el mío y que son públicos que nos quieren independientemente, pero pues que también nos quieren juntas, ¿no? Y pues la verdad nos ha ido muy bien. Como te digo, me estoy quedando aquí con mi comadre, me presto una ropita y ya ves que se viste bien anticuadita. Ay, gracias por preguntar por los chamanos. Bájense a ver esos hijos de la... Las actrices revelaron por qué tuvo que terminar esta temporada, dejando abierta una esperanza para todos aquellos que no viven en la Ciudad de México y que se quedaron con ganas de verlas en escena. Nos vamos por compromisos de trabajo, pero sí, como dice Rocío, vamos a hacer algunas... Ahorita estoy... está haciéndole un pellizquito de monjita a Rubén para que vayamos a Tijuana, a Mexicali, a... Puebla. Por lo menos a Puebla. Va a hacer dos o tres giritas. Vamos a Monterrey, que eso sí ya está seguro. Sí, el día 3 de... el 3 de octubre. En diciembre. Digo, el 3 de diciembre en el Teatro de la Andra. Pues hay la intención también de llevar Rosa a Estados Unidos. Antes de bajar el telón de Rosa de Dos Aromas en el Teatro 11 de Julio, Silvia y Rocío aseguraron que su padre, Rafael Banquels, estaría orgulloso de verlas en el escenario. Él era nuestro mejor fan, entonces claro que estaría muy contento. Sí, nuestro peor, nos juzgaba cuando nos tenía... Sí, sí, era un director muy, muy duro. Él nos enseñó a respetar y amar este escenario, los escenarios que pisamos. Y evidentemente nos hizo dos mujeres de teatro. Y lo que más nos ha importado en la vida es siempre darle lo mejor al público, que es el que sale de su casa, paga un boleto, se toma la molestia de venir a un teatro y nos aplaude y de pie. Imagínate, pues el compromiso es muy grande. Yo les alento su dinerito ahí para que se lo lleven al final. Él está... Están un poco grandes los billetes, pero bueno. A ella le gustan las cosas grandes. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Es un deleite verlas juntos, ¿no? Y dicen que los mejores actores se hacen justamente en teatro, porque no es lo mismo generar emoción con una edición, música y ya teniendo al público enfrente. Y la complejidad que tienen como hermanas, plasmarla en el escenario, uf, para arriba. Y dicen además que a pesar que hagas mil funciones de un mismo trabajo, no es lo mismo. Que no es lo mismo, cada función es diferente. Porque además el público va en diferente estado de ánimo, también tienes que aprender a leer al público. Y tú. Ajá, exacto. Porque eso sí dicen los actores de teatro, si llegas de malas, el público lo nota. Si llegas de buenas, también. El biorritmo arriba, abajo, los estados emocionales, lo que te pasó en la casa, lo que comiste, no, todo, 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 todo. Bueno, lo que comiste ya lo leerán. ¡Qué sabio! Espérate, espérate, y es que luego lo que comiste lo están repitiendo a las transfusiones. Es la verdad. Ahí se dan cuenta, ¿verdad? En el Erupta. Dejenlo en la imaginación, no sean tan explícitos.